¿Candidato de Iván de Cienfuegos? ¿Cómo tú lo calificas? ¿El alcalde de Cienfuegos? Sí, es de Iván. No, señor, no creo que tenga las condiciones para ser alcalde de ese municipio. No creo que haya hecho lo suficiente para conectar con el pueblo. Hasta ahora mismo, si usted me dice que su evaluación como alcalde, del 1 al 10, él está en un 4, o sea, en una nota deficiente. Bueno, el alcalde de Puñal, Romero, Enrique Romero, doctor Romero. El doctor Romero es un hombre frugal, un hombre muy cercano a la gente y muy conectado al pueblo. Muy abierto. Ha estado saliendo a ver cómo ayuda al pueblo, haciendo cosas, pero no ha tenido tampoco esa administración que se pueda decir que ha sido una administración buena. Inclusive tomó unos millones de pesos ahí de estado de emergencia firmada por los regidores que no está avalado por la ley municipal para que haga ese tipo de cosas, declarando municipios de estado de emergencia y eso. ¿Tito Bueno Navarrete? Lo religieron y le ganó al hermano de Pedro Juan Reyes, a Seferino. Bueno, al parecer Tito tiene un cariño especial por el pueblo. Y miren que en el primer proceso eleccionario que fue contra Johnny Martínez, él ganó y que Seferino Reyes y ese grupo no se integrara 100% a la candidatura de Johnny Martínez, le permitió quedarse. Pero ahora volvió a Johnny Martínez, ¿se le impactó? No, Johnny se fajó. Fue por pocos votos, hablamos de 28 votos la diferencia. Ah, no, pero no ganó. Bueno, 28 votos fue algo que no, la diferencia no fue mucha. A ver Martínez, el mejor alcalde del país.